Bueno, muy buenos días. Estamos hoy acá en el primer debate, en donde vamos a escoger el personero. Tenemos nueve candidatos. Esto lo vamos a hacer para el año 2023. Les voy a presentar los personeros que ustedes ya conocen. Tenemos con el candidato número uno, con el tarjetón número uno, el señor Mateo Andrés Solorzano. Con el número dos, tenemos a la señorita Charly Valentina Rojas Mateus. Con el tarjetón número tres, tenemos a la señorita Belis María Torres Rodríguez. Con el tarjetón número cuatro, tenemos a Carol Tatiana Casales. Con el tarjetón número cinco, tenemos a Santiago Páez. Con el tarjetón número seis, tenemos a David Santiago Hernández. Con el tarjetón número ocho, tenemos a Laura Sofía Fajardo. Con el tarjetón número nueve, tenemos a Axel Felipe Javela. Y con el tarjetón número diez, tenemos a Axel Felipe Cuervo Boca. Bien. A continuación, vamos a hacer seis preguntas. Y vamos a pedirle el favor a cada uno de los participantes que pase al centro y la responda. Con estas preguntas, esperamos que a todos ustedes les quede muy claro, o por lo menos que les abra un poquito más el panorama frente a por quién de los diez candidatos van a votar. ¿Quién quiere usted que sea su personero? Para los candidatos y candidatas, la primera pregunta es, ¿cuáles son las características personales, académicas y convivenciales que lo convierten en un buen candidato o candidata a la personería? Vamos con el señor Mateo. Buenos días, me considero un buen candidato para la personería porque cumpliría las propuestas que coloqué en mi hoja y que haría de este colegio uno de los mejores. Gracias. Bien, invitamos a la señorita candidata, Shalia. Buenos días, alumnos y profesores, respondiendo a la pregunta del profesor Darwin. Mis características son que soy respetuosa, amable y quiero hacer el bien común para todos. Quiero que seamos la comunidad que escucha al prójimo, que podamos tener, que si algún niño nos quiere proponer alguna cosa, seamos capaces de cumplirla para ser el mejor colegio de todos. Muchas gracias. Le damos el paso a la candidata. María. Buenos días, yo soy de Luis Torres, yo creo que soy la unión postulante para la personería, ya que soy buena líder, sé trabajar en mi equipo, tengo las propuestas de las demás personas, soy compañerista y me gusta brindar mi apoyo a las demás personas. Gracias. Con el número cuatro, la señorita Karen. Buenos días, respondiendo a la pregunta, yo creo que soy una buena candidata a personería, porque soy una persona que cuando se propone algo lo cumple al máximo, sé trabajar en mi equipo y soy muy amable con las demás personas. Muchas gracias. Con el número cinco, Santiago. Buenos días, respecto a la pregunta, me considero un buen candidato para la personería porque soy una persona que tiene empatía, sabe trabajar en equipo, tengo mucho en cuenta también la opinión de los demás para mejorar el estado convivencial de las personas. Muchas gracias. Con el número seis, David. Buenos días, considero soy buen candidato, ya que tengo la habilidad de comprender y atender las necesidades de los estudiantes, ya sean emocionales, físicas o de un entorno mejor para ese colegio. Gracias. Con el tarjeto número ocho, la candidata Laura. Buenos días, me considero buena postulante para personera ya que me gusta este cargo, soy compañerista, empática, respetuosa y amable con mis compañeros. Igualmente, quiero formar buenos estudiantes y quiero que sigamos formándolo con el resto del colegio. Muchas gracias. Con el tarjeto número nueve, Axel Felipe Javela. Muy buenos días, docentes, estudiantes del colegio de la Universidad de Varela. Me considero un buen candidato a la personería ya que soy una persona con bastantes dotes de liderazgo y pues al igual que ustedes, soy estudiante y sé lo mejor que nos podría pasar a todos nosotros y cuáles son las propuestas que más nos ayudarían para fortalecer el colegio. Muchas gracias. Y por último, con el tarjeto número diez, el señor Axel Felipe Cuervo. Buenos días, me considero un buen candidato porque soy líder, ya he ejercido liderazgo en equipos de fútbol y en el colegio en trabajos grupales. Muchas gracias. Para la siguiente pregunta la vamos a responder en un orden diferente y la pregunta es para todos los candidatos y las candidatas. Como estudiante del colegio Laura Herrera de Varela, ¿cuál cree usted que es el aporte más grande que podría hacer a la comunidad desde la personería? ¿Cuál cree usted que es el aporte más grande que podría hacer usted a la comunidad desde desde la personería? El orden en el que vamos a responder empieza el señor Axel Felipe Cuervo. Yo creo que lo más importante sería ser la voz de los estudiantes y defender los derechos para volver a un colegio mucho mejor. Muchas gracias. Sigue Mateo Andrés Solorzano. Yo creería que pues para tener buenas cosas, ya que colocarían las cosas del IFES para tener buenas calificaciones en la comunidad, del colegio y en todas partes. Gracias. Responde la siguiente pregunta de Ismaria Torres. Creo que lo que yo empezaría a hacer con la institución sería empezar a promover la democracia entre los estudiantes para la resolución de conflictos o alguna problemática que se presente en la institución. Gracias. Responde Axel Felipe Javela. Respondiendo a la pregunta del profesor, el aporte más grande que yo podría hacer hacia los estudiantes es yo creo que la principal comprensión, ya que quizás muchas veces nos sentimos sin la oportunidad de ser escuchados de las demás personas y me gustaría ser la voz que pueda informar y velar por sus derechos. Muchas gracias. Siguiente candidata, Charik Valentina Rojas. Yo digo que sería la igualdad entre niñas y niños, escuchar al prójimo, quiero ser la voz del colegio Laura Herrera, que podamos cumplir, que seamos uno de los mejores colegios de todo Bosa, que podamos tener la satisfacción de decir, somos diferentes a todos los colegios. Gracias. Siguiente candidata, David Santiago Hernández. Bueno, principalmente quiero lograr hacer una comunidad unida, una comunidad respetuosa en la que todos nos podamos entender y aprender, más que formar una comunidad educativa, formar personas sobresalientes. Gracias. Siguiente candidata, Carol Tatiana. Yo lo primero que haría para un gran aporte sería escuchar los problemas que tienen los estudiantes en este colegio, en esta institución, para poder ser la voz y llevarlos al Consejo en este colegio, en este colegio, para poder hacer un cambio en esta institución y hacer la voz y llevarlos al Consejo. Muchas gracias. Siguiente Laura Sofía. El aporte que yo haría sería apoyar a todos, hablar y escucharlos, que principalmente eso es lo que necesitamos, apoyar todo lo que no podamos hacer. Muchas gracias. Y cerramos la primera pregunta con Clarence Santiago Fáez. Lo que yo aportaría es escuchar a los estudiantes, ser en parte también a dos de ellos y también para saber su nivel académico, hacer pruebas a deles para que los estudiantes y ellos mismos sepan cómo van en general. Gracias. Bien. Finalizamos la segunda pregunta. Vamos con la tercera. ¿Listo? También vamos a hacer el aleatorio. La tercera es igual que la primera. La pregunta es, teniendo en cuenta que si sale el Ejero y sus compañeros candidatos tienen propuestas muy buenas que usted no tiene, la pregunta es, ¿acogería usted dichas propuestas para buscar su realización o se mantendría solamente con lo que propuso usted en su campaña? Bien. Se prepara para responder Shalit Valentina Rojas. Bueno, primero que todo, pues yo creo que acá todos tenemos muchísimas propuestas muy buenas porque todos tenemos la capacidad de cumplirlas, pero yo creería que sí claramente tomaría las de mis compañeros porque hay a muchos estudiantes que digamos les gustó alguna propuesta de ellos por algún tema y las cogería para el mismo proyecto, apoyarlos a ellos porque la gracias es escucharlos y apoyarlos a ellos. Gracias. Axel Felipe Javel. Bueno, respondiendo a la pregunta del profe, claro, no he tenido ninguna negación en aceptar las propuestas de mis compañeros. Al fin y al cabo, lo que todos hacemos es velar por los derechos de ustedes, los estudiantes, y pues supongo que hay propuestas que les gustaron de mis compañeros, obviamente, si yo quiera, yo claramente. Y obviamente las acogería, no estoy en ninguna negación por eso. Muchas gracias. El siguiente candidato, David Santiago Hernández. Considero entre todos, estamos haciendo un cambio, así que tomemos las propuestas de todos. Podríamos hacer un cambio más grande, ya que somos una comunidad unida y esto más que una competencia es velado por los derechos de nosotros. Gracias. David María Torres. Efectivamente, María acogería a las propuestas de mi compañero porque sé que tiene muy buenas propuestas. Quiero que nos basemos en un proyecto no solamente pensando en los estudiantes del bachillerato, sino pasándolos en los niños de primaria para poder velar por los derechos de todos. Gracias. Caru Tatiana Casales. Claro, claro, diría a las propuestas de mis compañeros, ya que nosotros somos un equipo y quizá quedan y quiero que nosotros seamos la voz de los estudiantes y logremos hacer esta institución muchísimo mejor. Gracias. Mateo Andrés Solosa. Claro, que acogería a las propuestas de mis compañeros, ya que todos somos un equipo y tendríamos que velar por los derechos de todos los de la institución y quiero hacer que sea uno de los mejores en nuestra comunidad. Muchas gracias. Laura Sofía Fajardo. Claramente sí los escogería. Primero, antes que todo, tendrían que escuchar las propuestas de mis compañeros. Obviamente todos tenemos propuestas muy buenas, por lo menos estamos acá. Todos queremos velar por la seguridad de todos. Entonces, las escucharía y las que me parezcan mucho mejor para todos, las realizaría. Muchas gracias. Clarence Santiago Páez. Por supuesto que sí acogería a las otras propuestas de mis compañeros, porque teniendo en cuenta también que ellos tienen muy buenas propuestas, también es para marcar una diferencia y no que no sea la personería como otros colegios, y que sea diferente a este estilo de ser. Gracias. Y por último, cerramos la tercera ronda de preguntas con Axel Felipe Cuervo Campo. Claro que sí acogería a las propuestas de mis compañeros, porque todas las propuestas de todos están pensadas para el bienestar, mejorar y pensar en los estudiantes. Entonces, todas las propuestas son muy buenas. Entonces, sí, muchas gracias. Bien. La respuesta es unánime de todos. Sí acogerían las propuestas de los demás compañeros, y claramente tenemos que una evidencia de que todos quieren trabajar en equipo. Siguiente pregunta. Chicos, ojo que con esta pueden lograr los votos. Muchos votos de todas las personas que nos van a estar viendo ahí. ¿Listo? ¿Cuáles son las propuestas más innovadoras o la propuesta que abandena su campaña y cómo piensa llevarla o llevarlas a cabo? Es decir, ¿con qué propuesta usted es con la que se siente mucho más cómodo y cree que es la número uno con la que diferencian de todos los demás? Para eso, empieza respondiendo Clarence Santiago Páez. Mis propuestas más destacadas es, uno, hacer charlas universitarias para guiar e inspirar a los estudiantes de escoger su carrera. Por ejemplo, yo puedo preguntarle a un estudiante de noveno y probablemente no sabrá cómo entrar a tal universidad. Esta sería también, pues, mandar una solicitud a las universidades distritales, ejemplo, la universidad distrital que la tenemos cerca, para que envíe estudiantes o también profesores, podría ser, para que nos dé una guía para saber cómo escoger también su carrera y entrar a dicha universidad. La otra es, en parte, ferias anuales para desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes y, pues, esa sería con hablar con el directivo del colegio para que esté de acuerdo también con las presentaciones y ya. Muchas gracias. Bien, recuerden, chicos, ¿cuál es la propuesta o las propuestas que abanderan y cómo las pretenden hacer? ¿Listo? Sigue, Carlos Tatiana Casales. Las propuestas que más destacan entre las mías, aunque todas sean importantes, estarían la de debates o charlas, en donde los estudiantes puedan comunicarme a mí o al Consejo Estudiantil, Gobierno Escolar, sobre lo que están de acuerdo, el desacuerdo o problemas que tengan dentro de la institución, para poder mejorarlos. La segunda son actividades o salidas recreativas a algún lugar. Hablaría con los profesores, directivos, etcétera, para empezar a realizar estas actividades. Apenas, si llego a ganar, ganar. Muchas gracias. Bien, continúa Laura Sofía Fajardo. Mis propuestas más importantes son descanso recreativos con juegos deportivos. Ya, muchas gracias. Continúa David Santiago Hernández. Considero que quiero proteger y hacer respetar tu cuerpo, tus derechos y tu ambiente. Quiero que te sientas bien en el colegio. Realmente hacer respetar todo lo que sientes y protegerlo de alguna manera. Para esto puedo hacer una concientización entre los estudiantes, docentes y todas las comunidades educativas de la institución. Gracias. Señorita Charik Valentina. Bueno, mis propuestas más sin nueva razón. La primera es darle mercados a la señora de la CEO, que todos los salones podamos colaborar con esto. Para ya agradecerles por lo que hacen por nosotros, por tener las aulas limpias, por dejar los baños limpios, los cuales nosotros lo hacemos. Y la segunda sería hacer un grupo de la emisora para que todos podamos aprovechar de ella, pero al mismo tiempo también hacer un periódico estudiantil, porque hay muchos niños que no les gusta expresarse medio micrófono ni nada de eso, sino escribiendo, pues que sea lo mismo el periódico. Gracias. Continuamos con Axel Felipe Javier. Bueno, respondiendo a la pregunta, tengo dos. Una de mis propuestas más sin nueva razón sería hacer una especie de campeonato deportivo, no tanto físico, sino mentales. Y mentales me refiero más que todo a la JDS, que es un deporte que estimula mucho el pensamiento de los estudiantes. Y físicos podríamos hacer tipo baloncesto, bolígol, fútbol, que yo sé que a los estudiantes les gusta. Y como segunda propuesta podríamos tener una especie de charla o clase de sexualidad, porque al fin y al cabo pues estamos jóvenes y muchos no le damos importancia a este caso. Y pues en muchas ocasiones terminan malos, bueno, malas decisiones que tomamos y pues ya no son reparables. Muchas gracias. De Luis María Torres Rodríguez. Una vez mis propuestas se basan en apoyar los diferentes intereses de cada estudiante y con esto busco implementar juegos deportivos, entre ellos el fútbol, básquetbol, bolígol. Y no solamente eso, sino pues para las niñas que no les gusta el deporte, implementar un grupo de porristas, también crear competencias de art, tat, minis músicos y también poder generar una competencia de baile entre todas. Y la otra sería que pudiéramos brindar un apoyo a las familias más necesitadas con un mercado o también brindándoles un recurso para los niños de primaria que de pronto no pueden tener el apoyo en su hogar. ¿Mateo? Mis propuestas más destacadas son las de los recursos materiales, ya que con esto podemos ayudar al medio ambiente y la institución a hacer de tener un buen ambiente agradable para nosotros. La otra sería la del SENA, ya que quiero que tengamos una buena puntuación en el IFES y que seamos reconocidos aquí en la institución. Muchas gracias. Cerramos la cuarta pregunta con Axel Felipe Cuervo Oca. Una de mis propuestas es hacer uso de la biblioteca porque a algunas personas les gusta leer, dar como permisos o fichitas como para los descansos, para las personas que quieren ir a leer en sus tiempos libres, en el descanso. La otra es hacer más uso de la sintética de la cancha del quinto piso porque pues no veo que casi no nos dejan usarla. Entonces sería como hacer tipo campeonatos de la sintética y también sería hacer un campeonato de diferentes deportes, valor sexto, voleibol y micro. Gracias. Bueno, señores candidatos y candidatas tienen muchísima competencia entre ustedes. Todos tienen propuestas completamente diferentes, muy viables. Espero que el que gane tome lo mejor de lo que han expuesto sus compañeros. Para la siguiente pregunta, ¿qué decirle a los estudiantes si al finalizar su periodo 2023 como personero no logra cumplir lo que prometió? ¿Qué decirle a todos esos estudiantes que lo dirigieron a usted personero si cuando se acabe el año escolar usted no logró hacer lo que dijo que iba a hacer? Para eso arrancamos con el señor Axel Felipe Ocampo. La verdad, no he pensado qué pasaría si no las hago porque mis propuestas son propuestas que yo puedo llegar a lograr, hablando por decir las deportivas o los profesores de educación física. Entonces, la verdad, no he pensado en si yo quedo de personero estudiante, si no las llego a lograr porque pues yo sé que las puedo lograr si llego a quedar de persona de empresa. Sigue con el señor Axel Felipe Ocampo. Bueno, respondiendo a la pregunta del profesor, también no me he planteado bien qué les diría si no cumplo mis propuestas porque al fin y al cabo pues estoy tratando de pensar en el bien de ustedes y haciendo propuestas tónicas. No les estoy prometiendo el cielo y la luna cuando sé que no lo van a lograr conseguir. No voy a ser la de los políticos, presidentes que prometen el mundo y no lo van a lograr. Esa es mi intención, prometer cosas que puedo para poder lograr cumplirlas y fortalecerlo. Y fortalecer el interés de todos en las cosas que he propuesto. Muchas gracias. Laura Sofía Jardos. La verdad, esta pregunta ya me la había hecho. Y por lo mismo creo que creé unas propuestas que pudiera cumplir durante este año escolar. Y pues por lo mismo yo también busqué la forma, busco la forma de cuando yo quede presionera, se llevo a quedar, lograrlas que sean durante todo el año. Muchas gracias. David Santiago, aunque tengo unas propuestas muy realizables, considero que el cambio no únicamente se hace en la institución. El cambio lo hacemos nosotros como personas. Y quiero que los estudiantes estén o no a favor de mi gobierno, sean parte de la solución y no del problema. Gracias. Siguiente candidata, Carol Tatiana. Como ya dije, acogería las propuestas de mis compañeros. Así que voy a, en mí está lograr al 100% todas mis propuestas y las propuestas de mis compañeros, si es que yo voy a quedar como personera. Si en algún momento no las logro cumplir todas, obviamente me voy a disculpar públicamente en la institución, porque ha sido una falta de respeto mía por no cumplir lo que he prometido. Muchas gracias. Daylis María Torres. La verdad, siendo honesta, no tengo una respuesta para esta pregunta. Pero, pues, sí sé que son propuestas que le puedo cumplir, porque yo aquí vengo con propuestas reales. Creo que antes de presentarme aquí al debate, busqué consultarme con cada profesor que me pueda brindar su apoyo para poder cumplir las propuestas. Gracias. Señorita Charín Rojas. Bueno, pues, la verdad, mi pensamiento no está fallarles, porque creo que hice propuestas muy elaboradas para cumplirlas, porque quiero ser la voz de ustedes, no quiero fallarles. Uno, porque ustedes no quedarían mal como institución, sino yo ante ustedes. Decir que les prometí muchísimas cosas y ninguna las cumplí, pues eso no está como en mi meta, porque la verdad las quiero cumplir todas y quiero ser la voz de este colegio. Gracias. Y cerramos con Mateo Andrés Solorza. En realidad me gustó pensar en esa pregunta y, pues, me disculparía con todo si no llegas a lograr mis propuestas, pero sé que sí las voy a lograr y acudiría también las propuestas de mis compañeros si llego a quedar elegido. Muchas gracias. Bueno, y ya para finalizar, vamos con la última pregunta. ¿Qué es un poquitico más para sus compañeros? Y la pregunta es, ¿qué decirle cuál es el mensaje que le da a sus compañeros y compañeras competidores en esta contienda electoral? ¿Qué les quiere decir a los demás candidatos y candidatas? Para eso, arrancamos con Clarence Santiago Páez. Para empezar, a todos los demás candidatos, suerte por las votaciones, se hará todo lo posible para que todo se haga. Y para mis compañeros, haremos todo, o sea, trataremos, trataré, si es que llego a estar en el puesto de cumplir las propuestas y también las de mis compañeros. Muchas gracias. ¿Qué decirle a sus compañeros, señorita Chalic? No, pues decirles que deseo que les vaya muy bien a todos, que el que gane haga todo lo que cumple, porque recuerden, tenemos que ser la don del Colegio de la Hora Herrera y luchar por ser uno de los mejores colegios de todos. Gracias. Señorita Laura Sofía Fajardo, ¿qué decirle a sus compañeros que la acompañan el día de hoy? Bueno, primero que todo, que a la final esto no es una competencia, esto es un trabajo en equipo. Aquí venimos todos por la misma, todos queremos lo mismo, todos tenemos la misma meta. Entonces, por lo mismo, pues, si el que gane sería excelente donde todos siguiéramos juntos y siguiéramos siendo el mismo equipo. Muchas gracias. Gracias. Siguiente, Axel, Felipe, Javer. Muy bueno, respondiendo a la pregunta, como dice nuestra compañera Laura, no es una competencia. Al fin y al cabo aquí todos estamos para velar por el derecho de ustedes y que yo, que alguno de ellos, pues, desean suerte y pedirles que, si no soy yo el que queda, pues, obviamente cumplan sus propuestas y puedan velar por el bienestar de ustedes. Muchas gracias. Carlos Tatiana. Queridos compañeros, yo quiero que sepan que no considero que esto sea una competencia. Todos queremos hacer cambios en esta institución y quiero que seamos un equipo. Quien sea que vaya a ganar, deseo muchísima suerte y espero que cumplan sus propuestas y sepan que, pues, si necesitan a alguien, pueden contar conmigo. Gracias. Señor David Santiago Hernández. Todos somos un cambio, todos somos un aporte y un apoyo a la institución, así que, quien sea que gane, suerte. Señorita Deilis María Torres. Pues, yo le diría a mis compañeros que no solo se trata de ganar. Se trata de ser un buen vocero a la hora de estar en un comité estudiantil. Se trata de velar por los derechos de todos. Creo que, pues, les desearía mucha suerte a todos y espero que les puedan cumplir cada pequeña propuesta que le hayan prometido a los estudiantes que se trata de empezar a realizar un cambio. Gracias. Señor Axel Felipe Cuevo. Como dicen mis compañeros, esto no es una competencia. Todos los de aquí queremos un cambio para el colegio, para bien. Entonces, gane el que gane, pues, mucha suerte y que compre lo, pues, lo prometido. Y cerramos con Mateo Álvarez Solosa. ¿Qué decirle a sus compañeros? Pues, primero que todo, como dicen mis compañeros, esto no es una competencia, sino un trabajo en equipo. Que el que logre ganar, que les cumpla y que no les quede mal. Y si yo llegase a ganar, les prometería todo lo que propuse. Muchas gracias. Bueno, chicos, estudiantes de Laura Herrera, tenemos un debate, el primer debate que damos en el colegio para escoger nuestro primer personero, que va a estar con nosotros en el 2023. Espero que ustedes escojan el mejor dentro de estos chicos, teniendo en cuenta que todos son muy buenos. Tengan presente que estos 10 chicos, 9 que están acá y uno que les hace falta, van a estar en los descansos, van a colocar publicidad de la campaña de ellos en sus salones, van a colocar la publicidad en el segundo y en el tercer piso para que todos ustedes, que nos están viendo a través de la pantalla, puedan informarse de qué más propuestas tienen estos chicos para ustedes. 9 integrantes, muchísimas gracias a ustedes, 9. Les pido que entre ustedes se den un fuerte aplauso. Con esto finalizamos nuestro primer debate para elegir al personero 2023 del colegio Laura Herrera de Barrio. Muchísimas gracias chicos, hasta luego, nos vemos en las elecciones.